¡Paisa! ¡Qué bueno que lo oigo! ¡Hola, Fabiolo! ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Pues nada, pues si yo vengo del cine de ver una película 3D, se salían los monos para afuera. ¡Mija! Sí, pero voy para rachos. No, 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 Paisa. Yo le voy a enseñar un juego. Ah, sí, me gusta bastante a mí con jamón y con frijolitos. ¡No, Paisa! No me refería a un juego. Yo dije juego. ¿Un juego? ¿Y de qué trata ese juego? Está bien fácil este juego. ¿Ah, sí? Es de sí señor y de no señor. Ah, el juego de sí señor, no señor. ¿Y de qué? ¿Cómo es? Sí, mire, usted dice sí señor, gana. Pero si dice no señor, pierde. Ah, si digo no señor, pierde. Y si digo sí señor, gano. Ajá, Paisa. Ah, pues órale, le entramos. Sí, Paisa. Pero, ¿y qué voy a ganar? Pues dinerito, Paisa. ¿De dinero? Sí, así es. Y ahí lo ponemos en mi gorro. Ahí está, Paisa, ahí está. Ahí está. Ahí está, Paisa. ¿De cuánto es ese haber, no el conceber? Ah, pues. ¿De cuánto es? Yo creo que de 100. Ah, de 100. Es de este grande. Ah, es de 100. Bueno, pues mire, yo voy a poner dos. Está bueno, Paisa. O sea, 50 y 50. Paisa, ¿por qué dos? Porque 50 y 50 son 100 y tú 100. Ah, sí, es cierto, Paisa. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, viene. Ok, ahí está, Paisa. Yo le voy a decir tres preguntas. ¿Tres preguntas? Y súper fáciles, Paisa. Viene. Ok. Écheme la primera. Ok. Sí. Su rancho. Su rancho se está quemando. Se está quemando mi rancho. Su rancho. Espéreme, se está quemando mi rancho. Su rancho. ¿Qué? Pues dice que se está quemando mi rancho. Déjeme ir a ver. Usted dejaría que se quemara su rancho. Que se quemara... Ah, este... Que se quemen mi rancho, dice usted. Así es, Paisa. Así que se quemen todo esto. Sí, Paisa. Sí, señor. Paisa. Se va a arruinar. Ya, ya, gane. No, 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 Paisa. Hacen dos preguntas. Hacen dos preguntas. La otra. Su abuelita, Paisa. Mi abuelita, Paisa. Imagínense que fue a surtir. Sí. Y que se le olvidó pagar la leche, Paisa. Ah, mi abuelita se olvidó pagar la leche. ¿Quiere llevar la policía? ¿Se lo quiere llevar la policía? Sí, Paisa. Usted dejaría que se la llevaran a su abuelita. A mi abuelita que se la llevaran a la casa. ¿Y por qué? Sí, señor. Ay, qué bárbaro, Paisa. Antes le ibas a estar yendo conmigo, mire. Qué bárbaro, Paisa. Bueno, antes que nada, Paisa. ¿Qué? Porque somos amigos, Paisa. Somos amigos, somos amigos. Me va a contestar con la verdad, Paisa. Con la verdad más que la verdad. Con la verdad, Paisa. Con la verdad. ¿Usted antes ya conocía este juego? No, señor. Ya gané, Paisa. Ah, qué bárbaro. No, Fabiolo, ahora sí ya me ganaste. Yo luego ya me di cuenta que ya estoy bien surumbato. Háganle el que pase por aquí, Paisa. Y verá. Que voy a juntar dinero con eso. Ajá, Paisa. Paisa. ¿Cómo está, Paisa? ¿Cómo está, Paisa? ¿Cómo está, Paisa? ¿Cómo está, Fabiolo? ¿Qué es, Paisa? Oiga, este... Dígame. Le voy a enseñar un huevo, pero no es el de jamón. Si no, es un huevo que... Digo, un huevo que se llama... No, Paisa, un huevo. Sí, un huevo. Un huevo que se llama no, señor, sí, señor. Sí, señor, no, señor. Si usted dice no, señor, gana. Y si usted dice señor, pierde. Si digo no, señor, pierdo. Y si digo sí, señor, gano. Sí. Ah, ya está. Sí. Pues empecemos. Pues ándale. Sí. ¿Qué sigue? Ah, dinero. No te preguntas, Paisa. Sí, el dinero primero. ¿Qué es el dinero? Vamos a apostar de dinero. Pues ¿cuánto? ¿Con cuánto? Este, de 100. ¿Billete grande o billete chico? No, billete grande. Dele, Paisa. ¿Eh? ¿Aquí está este billete o ha sido más grandote? Ah, no, de ese está bien. Ahí está. ¿Y no puedo poner el sombrero? Este, Fabiolo, usted preste el mono. Ahorita se lo voy a regresar. Ahí está, Paisa. Ahí está, ahora sí. Ahí está, échale. Ahí está. ¿Y empiezo la pregunta? ¿Tú me preguntas o yo te pregunto? No, yo te pregunto. Oiga, su rancho. ¿Por hecho qué? Usted está a su rancho. ¿Y por qué me anda espiando, eh? ¿Por qué me anda espiando? No, no, su rancho se está quemando. Tiene mucha lungre. Mucha lungre, están así. Y si está quemando, ¿usted dejaría que se quemara su rancho? Sí, señor. ¿Esta está comando, Paisa? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. La segunda. Este, mi abuelita. Fíjese que mi abuelita fue a surtir y no pagó la leche. No, tu abuelita, Paisa. Por eso, mi abuelita. Mi abuelita. No, Paisa. Tu abuelita, no la suya. ¿La suya? No, la de él. Ah, tu abuela. ¿Y qué tienes con mi abuela? ¿Tú también estás con mi abuela? No, no, no. ¿Cómo crees, Paisa? Así es el juego, ¿verdad, Paisa? Sí, así es el juego. Mi abuelita está en el juego. Sí. Mi abuelita fue a surtir a la tienda, pero no pagó la leche y se la va a llevar a la policía. ¿Usted dejaría que se la lleve a la policía? Sí, ahorita. ¿Qué? ¿A bote? Sí, sí. Nada más, Paisa. ¿Eh? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene la buena. Vete preparando. ¿Usted es mi amigo? ¿Eh? ¿Usted es mi amigo? Sí, yo soy su amigo. Ok. ¿Somos casi hermanos? Casi hermanos. ¿Nos queremos mucho? Nos queremos mucho. ¿Nos abrazamos? Nos abrazamos. Es más, nos besamos. No, Paisa, no, Paisa. Ustedes son hombres. Ah, sí, cierto. Sí, señor. ¿Me jura decir usted la verdad más que la verdad? Lo juro, lo juro, lo juro. Ay, no, prepárate, prepárate, Paisa. Este, ¿ya conocí ese juego? Sí, señor. Ay, a ver, pues si no me sale, pues si le estamos diciendo que estamos diciendo que es abuelita, que todo, y si ya, aparte ya se sabía este juego, pues ¿cómo le vamos a hacer? Si ahora sí ya no se acaban. ¿Qué, hombre, espérese, porque estamos agarrando, ya estamos perdiendo. Señor, ¿ya se acabó el juego? No, señor. Ya perdí. ¡Paisa! No, hombre, ya me voy. No, bien, Paisa, felicidades. Ustedes, Paisa, bien. Ay, pero de verdad. ¿Qué me hace que ustedes dos estaban de acuerdo para quitarme mi dinero? No, ¿cómo cree, Paisa? ¿Cómo cree? ¿Esto por qué lo felicitan? Porque ganó, Paisa. Ay, qué tramposos. Ustedes estaban de acuerdo. Claro que no. No, 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 Paisa. Estaban de acuerdo. No, Paisa. Es más, si quieren, vamos a jugar para que no, porque sepa que no, porque estamos haciendo trampa, ¿eh? Sí. Ah, ¿van a jugar ustedes solos? Sí, sí. Nosotros solos. ¿Solos? No. Yo también juego. ¿Eh? Yo también juego. Yo también juegue, sí, juegue. Ahí lo vamos a poner. De un billete cada quien. De un billete cada quien. Ahí está, Paisa. De un billete cada quien. Hombre, va a ser mi curita. Ahorita nos ganamos un dinero. Hombre, estos también sonzos. Vas a ver cómo. Mira, mira. Ah, tú nomás, dígate. Ahí está. ¿Me guarde usted dinero yo aquí? Sí. Ahora sí. Ahí está el billete. Sí, billete. Ahora sí. Pues espérate, cambien las reglas. ¿Las reglas cambian? Sí. En este juego cambian las reglas. ¿Por qué? A usted le vamos a preguntar todas las preguntas. Ah, bueno, pues échale las preguntas. Póngase aquí en medio. Sí. Póngase en el otro lado. Sí, dígame. Usted póngase en el otro lado. Sí, dígame, dígame. Ahora sí. ¿Su apá? Sí, a mi apá. ¿Su abuelita se la llevaron a la bote? Sí, porque luego también su papá se lo llevaron a la bote. Sí, porque luego el racho se quemó. Entonces su papá se la llevó. Entonces el racho se quemó. Espérense, 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 espérense. ¿Qué es el momento? Sí. Este juego, oye. ¿Qué pasó, paisa? Somos tres, ¿por qué hay cuatro billetes ahí? Mira, fíjate. Cuéntalos. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, paisa. Ahí está. Sí, paisa, efectivamente. Sí, somos tres, porque hay cuatro. Sí, 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 sí. Es que, no, hombre. ¿Por qué, paisa, somos tres? Es que, ya me acordé que ese billete era mío. No, señor. Perdieron. No, señor. No, 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 no.